hola cómo están todos me llamo juan carlos tu barbero de confianza con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo cómo ajustar lo que es la cuchilla de tu wall detailer comencemos comenzaremos con un desarmador retirando los dos tornillos que se encuentran en la parte superior debes de tener un poco de cuidado ya que como están puestos a presión puedes salir expulsada lo que es la base que mueve la cuchilla ten cuidado al realizar esta operación retira con cuidado la base que mueve la cuchilla es importante que no vayas a romper los dos alambres que las sostienen ya que si no dejaría de funcionar tu máquina ahora con una brocha retira todo el exceso de cabello que se encuentre adentro ya que este mismo hace que se oxiden las cuchillas y así mismo esto desencadenaría que tu motor dejara de funcionar correctamente utiliza esta brocha ya que es una muy buena opción para alcanzar los cabellos que están hasta el fondo una vez ya limpio el cuerpo de la máquina procederemos a limpiar lo que es la cuchilla recuerda separarlas esto se hace moviéndola hacia un lado como sería el movimiento natural que estaría haciendo con lo que es la base que la mueve retira todos los cabellos que se encuentren en la parte de adentro para evitar la corrosión de las cuchillas una vez hecho esto déjalas a un lado porque aún tenemos que limpiar la navaja de corte y la misma base que está sosteniendo y moviendo las cuchillas las cuchillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ya solo resta colocar la cuchilla ya ajustada. De esta forma colocaremos la cuchilla y pondremos los tornillos en donde van sujetos. Utiliza un desarmador que sea magnético así te facilitará el trabajo. En esta ocasión lo voy a colocar con mi dedo y voy a apretar el tornillo. De esta forma quedaría lista tu máquina para seguir trabajando. Aceítala con dos gotitas en cada esquina y un poco de cool care para que quede desinfectada. Mis recomendaciones con esta máquina es que no ajustes demasiado lo que es la cuchilla porque podrías llegar a lastimar la piel de tus clientes. Esta máquina trabaja excelente. Es como si tuvieras una detailer con cable pero con una versatilidad increíble. El peso es similar a una que tiene cable y además es muy buena para realizar cualquier tipo de corte. Yo te la recomiendo mucho y puedes confiar en mí. Mi nombre es Juan Carlos, tu barbero de confianza y todos somos Barber Family. ¡Suscríbete al canal!